y cada uno muy bien eso lo vamos a grabar hasta que quede alta claro, si, si, nada mas que ahorita uno, dos, tres muy bien asi que graba el bote a ver Johan a ver Johan ay yo soy nada ay la puta madre jajajajaj a ver a ver a ver a ver a ver